Gracias al Fondo de Desarrollo de Puinawa, Lote 95, Loreto, se realizó el apoyo social solidario, beneficiando a 3.846 pobladores de este distrito amazónico. Bueno, en primer lugar yo voy a invertir porque mi casita está jueguita, lo voy a comprar, mis tablitas, la cerrar, mi casita. Apoyar la educación del IJITI, que tengo dos hijos en secundaria y darles para ellos. Porque de eso se trata, crecer como persona, como ser humano y así para que también el Perú desarrolle o avance. Bueno, después de este primer paso se vienen lo que es los tres proyectos de urgencia que se consideró como puntos de administración. Es telefonía móvil e internet, la compra de los generadores, motores de luz para las 18 comunidades y el apoyo a nuestros estudiantes. En estos cuatro días que se está pagando se ha visto que la gente ha puesto su parte, la gente entiende y nosotros como juntas de administración no solamente vamos a priorizar bonos, tenemos que ver proyectos para el beneficio de la comunidad. Respecto a la organización, saludamos de manera muy puntual a los señores de la Policía Nacional con sede de Bretaña, también a los defensores de la democracia. Serenazgo también se ha organizado por sectores con personal para justamente brindar la seguridad necesaria a estos cuatro días del pago del subsidio que se desarrolla en Bretaña. Es realmente también muy importante en esta organización porque de alguna manera todo el proceso está siendo transparentado también por parte de Perú Petro, también que es una entidad del Estado, que es propicia la oportunidad que esta institución también tiene que estar ahí como ente fiscalizador. Hemos concluido esta jornada de cuatro días en la implementación del proyecto de apoyo social solidario, priorizado por parte de la Junta de Administración del Fondo de Desarrollo del Lote 95. Perú Petro ha acompañado este proceso de la mano con Aidecobab, DAJAP y la Municipalidad Digital del Puynagua y es parte de nuestro compromiso de generar desarrollo sostenible junto con las inversiones en el sector hidrocarburos en el país. ¡Gracias!